Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Scorpio. Buenas, Scorpio. Pues vamos a comenzar con tu energía, con tu lectura. Y me gustaría recordarles, Scorpio, que este primero de abril tuvimos la luna nueva en Aries. Prácticamente esto es, Scorpio, un subidón de energía que lo primero que sucede cuando nos sube la energía, se cuenta que el universo dijo, vamos a encender la flama, la energía, todo lo que da, es que van a empezar a brotar cosas también negativas de nosotros, de otras personas. Va a brotar aquella sombra que se está quemando, pero es de manera natural, ¿de acuerdo? Es como cuando pones a hervir agua para que se purifique y te la puedas beber más adelante, es prácticamente eso. Ahora, esta energía también nos va a llevar a hacer cosas, a accionar, a tomar acción, a que si de pronto me está generando más malestar algo, algo del cuerpo físico, algo emocional, algo de la mente, algún proyecto que no he hecho las cosas, que he postergado, que he dejado para después, que se están complicando las cosas en alguna relación con una amistad, la familia, trabajo, hacer algo, algo para generar amor, bienestar, calma, conexión. Ya después de que estemos en calma, ok, vemos qué fue en lo que fallé yo, en lo que falló otra persona, pero primero hacer algo para mantener un orden, mientras se desintoxica toda esa energía, Scorpio, ¿de acuerdo? Bueno, Scorpio, eso es lo que activa la luna nueva en Aries del primero de abril, saca a flote todo eso, porque es un proceso del fuego purificador, el fuego sanador, y el fuego que te empuja a hacer las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, Scorpio, ya voy tomando tus energías, voy a mover tantito esto para que no distraiga más, y bueno, perdón que se me olvidaba decirlo, muchas gracias por todo su apoyo ahí en redes sociales, Instagram, Facebook, así como aquí en YouTube, se agradece de todo corazón, Scorpio. Voy tomando tus energías, te siento ya como comprendiendo un buen de cosas, Scorpio, como que esta vibración dura, fuerte, ya se está asentando, ya está habiendo, existiendo un orden de toda esta gran energía, un porqué, para qué viví esto, para qué me pasó esto, que se está calmando de mis impulsos, porque recuerda que la energía de la luna nueva en Aries es lo vital, la revitalización, la vida, el instinto, de alguna manera puede entenderse humanamente como la supervivencia, la adaptación, pero también en que algunas cosas necesitan cierto tiempo de conciencia, no es, quiero que las cosas sean ya, o no poder depender de que otros cambien ya mañana, sino el cambio va gradual, lento, ¿de acuerdo? Si te pediría, Scorpio, respecto a tu signo, que tengas mucha paciencia con los procesos de otras personas, porque pueden ser un poquito más lentos que los tuyos, de hecho, yo te siento como ya bastante consciente de por qué ciertas cosas, y otros apenas a tu alrededor van en esa conciencia de, a ver, ok, ya ya entendí el error, pero todavía lo estoy procesando, ¿de acuerdo? Mira, 3, 3, 3, listo, ya tengo tus energías, Scorpio, voy hacia ahora a tu lectura, rey de bastos, energías de fuegos muy fuertes, 4 de copas, reina de espadas, uy, ok, y 3 de bastos, es lo que te digo, Scorpio, aquí hay una seguridad, un objetivo claro, un objetivo y que curiosamente el objetivo es necesito seguir abriendo mi energía, o sea, es como una meta que no es clara, pero que la meta es seguir amplificando la visión, es como decir, una meta que tal vez no es clara, pero que al final se vuelve una meta es, mi meta de aquí a un año es seguir expandiéndome, y tú sabes que expandirte, que amplificar tu visión de la vida, de experiencias, de cosas, no va a estar como determinada, en un solo camino, porque la expansión, pues la expansión es hacia todas partes, como el universo, como en el oráculo del Tao, de la experiencia de sombra, de la experiencia de luz, surgen todos los colores, y muy probablemente Scorpio, esa sea una excelente respuesta por ahora, si bien no tienes algo claro, si tienes la claridad de que quieres seguir creciendo, pero el crecimiento debe permitir que todos los aspectos de tu vida crezcan, y muy probablemente en este momento Scorpio, sea bueno no enfocarte tanto, 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 en solo quiero crecer en el trabajo, y me olvido del amor, de las relaciones, de la familia, de los amigos, permite que todo fluya en el día a día, y te vas a dar cuenta, como esa fluidez, te va a permitir que si mejoras algo, por ejemplo, en las relaciones de amistad, el trabajo se va a hacer mejor, o que si de pronto te ves desconectado mucho, de amar lo que haces en tu trabajo, o a lo que te estés dedicando por cierto tiempo, por mientras, aunque no sea lo que amas, pero que lo hagas bien, en armonía, en tranquilidad, también van a mejorar otros aspectos de tu vida, es como la diversificación de la energía, en todas partes, en todos los aspectos de tu vida, así como también tus hábitos, que de pronto te has olvidado, de por lo menos prepararte una comida, con conciencia, con intención, ok, voy a desayunar, no sé, dos huevos, un vaso de leche, un vaso de jugo, un poquito de agua, pero con conciencia, eso también es energizar tu relación, con la realidad, y creo que todo esto, Scorpio, se está entendiendo de una manera, mi objetivo, es abrirme, curiosamente, no es algo claro, pero al final de cuentas, es, voy a permitir fluir en todas partes, con mi energía, ¿por qué Scorpio? porque esta apertura, y disculpen si se escucha el señor de los celotes, pero es que, uff, grita bien fuerte, ya quisiera yo tener esa voz, por si se escucha, ¿de acuerdo? volvemos a tu lectura, esa apertura, lo que te está permitiendo, es darte cuenta, que tal vez Scorpio, te habías, encerrado, en un objetivo, que ok, puede ser una muy buena meta, que todo, tal vez, todo, un ejemplo, es solo un ejemplo, tómalo como te resuene, y aplícalo como, te aplique, que por ejemplo, todos tus ahorros, solamente van a ser, para comprarte un coche, pero de pronto, estás diciendo, ok, si puedo tener un coche, pero, tal vez primero, podría tener, no sé, una bicicleta, o esos ahorros, también me podrían servir, para poder, comprarme esto, otro, para mejorar mi trabajo, o para alguien en la familia, o, etcétera, y ahí te das cuenta, que esa flexibilidad, al mejorar, otros aspectos, de tu vida, hace mucho más, disfrutable, el proceso, ya no te estás, encerrando en algo, lo mismo, con la educación, con las relaciones, que tal vez, aquí hay una sensación, de necesitar, abrirse un poco más, y que en esa apertura, también se va saliendo, lo tóxico, de acuerdo, como por ejemplo, decir, ok, las cosas con mi pareja, están difíciles, en este momento, no entiendo, qué quiere, no entiendo, qué quiero yo, ya no sé, ni para dónde voy, pero vamos a flexibilizarnos, un poco, ok, fallamos, o ella falló, o él falló, o yo fallé, y etcétera, pero bueno, cómo sanamos, cómo volvemos al orden energético, con la apertura, no de nuevo, estructuras, que nos llevaron, a fallar, y con el tiempo, te vas a dar cuenta, que esa fluidez, Scorpio, te va a traer, una nueva visión, tanto a ti, como a las personas, cercanas tuyas, a qué me refiero, a que ya no te enfoques, Scorpio, en este momento, en la objetividad, en la rigidez del problema, el problema, ya, fue un problema, y si es un problema, en el momento presente, ahora necesita desestructurarse, fragmentarse, para que de nuevo, puedas reorganizar con calma, pero en la fragmentación, de todo, todas las partes, quedan flotando, y poquito a poquito, es donde vas, conectando, de acuerdo, y curiosamente, esto tiene que ver también, con una meditación, que pronto voy a subir, en el otro canal, pero cuando esté listo, este canal, ya les avisaré, esa, es la, perdón, es una práctica de yoga, que se llama, desfragmentación de la energía, para poder reconstruir energía, pero, con calma, solo porque me está recordando esto, bueno Scorpio, vamos a ver, hacia dónde vas, ves, hay que desestructurar, para encontrar un nuevo equilibrio, un nuevo punto, de sostener tu energía, porque aquí siento, que por mucho tiempo, el equilibrio, dependía, de que los otros, respondieran, como quisiéramos, de que yo tengo, que continuar, compromisos difíciles, y no me atrevo, a decir no, o que, de pronto, no doy suficiente amor, y me estoy enfocando, en el problema, y eso está limitando, mi amor, con otras personas, y de pronto, es ok, bueno, puedo entender, que ciertas personas, no son como, yo quisiera, y eso es normal, y eso es necesario, los otros, son otros, y toman sus decisiones, pero de alguna forma, Scorpio, aquí también, estás entendiendo, que tu objetividad, tu claridad, si es que quieres ser flexible, también, necesita permitir, la flexibilidad, de otros, para que los otros, respeten, su proceso, y puedan asimilar, su proceso, con esto, te quiero decir, que creo que tú, ya hiciste, tu energía karmática, ejerciste karma, o sea, ya dijiste, lo duro, lo estricto, o lo estás diciendo, por la carta de la justicia, lo que te incomoda, lo que te daña, y de alguna manera, esa expresión, ya te puso, en punto de equilibrio, te está poniendo, en punto de equilibrio, ahora la otra persona, es como, ok, apenas, le está llegando, eso pesado, que dijiste, o puede ser, que a ti, te lo dijeron, y estás entiendiendo, ok, y ciertas cosas, no van a fluir, no van a funcionar, si yo continúo, en esta, en esta forma de ser, entonces, date calma, date tiempo, Scorpio, de acuerdo, aquí, lo ideal, también sería, Scorpio, con estas energías, que te centres, solo en lo que te hace sentir bien, a ti mismo, a ti mismo, porque tal vez, los otros, están complicándose un poco, pero en esa complicación, van a hallar sus respuestas, aquí, si te diría, tampoco ya tienes, que intervenir nada más, si es que, ya pasaste esto, no, es como tú, ya diste, tu enseñanza, ya mostraste, lo que no te gustaba, ya, enseñaste, ya es cuestión, de que el alumno, vaya procesando, ese conocimiento, con el tiempo, vaya viviendo nuevos karmas, y se vaya dando cuenta, de que, también tu flexibilidad, le ayuda a darle flexibilidad, a otros, por ahí va el equilibrio, Scorpio, lo que te observa, ves, 10 de copas, el fuego, que une, las relaciones, la familia, el contacto, más armónico, con las amistades, aquí, muchas personas, están entendiendo, los procesos de otros, pero, también hay que reconocer, que cuando el proceso, de otra persona, lo está complicando, por voluntad, y conciencia, la otra persona, es mejor, ya no meter las manos, al fuego, es como simplemente, ok, hay que dar tiempo, si, de recuperación, de entendimiento, porque aquí, siento Scorpio, que tú ya procesaste algo, por eso, te has vuelto, como, en tu objetivo, abrirte a las posibilidades, y te das cuenta, que esa apertura, a disfrutar, ya no puede ser, en la limitación, de lo que otros quieren, de acuerdo, por eso, te digo, paciencia, con estas otras personas, que no te están comprendiendo, entendiendo, porque de pronto, fluyes, en lo que sea, que suceda, pero, vas tomando lo mejor, pero esa fluidez, te está dando respuestas, es como, alguien que se obsesiona, solo con una técnica, de, no sé, de meditación, y dice, no, es que esta es la técnica, de meditación, que te va a dar, la iluminación, y la repite, la repite, la repite, y dices, ok, voy a probarla, ok, me ha funcionado, pero encontré otras cosas, creo que si medito, de esta otra manera, me funciona mejor, y es ahí donde, te flexibilizas, a transformar la técnica, a hacer las cosas, de manera diferente, y esto mismo Scorpio, es lo que, te estoy explicando, tal vez aquí, ya, tú mostraste, tu energía a alguien, cerca, ahora, espera que los demás, lo comprendan, con el tiempo, de acuerdo, vamos a ver Scorpio, vienes del siete de oros, tu rastro energético, y la carta de la torre, la carta de la torre, es bien bonito, o sea, creo que es la primera vez, que siento en las lecturas, que la carta de la torre, es lo que necesitábamos todos, tu esfuerzo, tu trabajo, tu lucha, tu continuar, en los procesos, que es lo que han hecho, cuando alguien se esfuerza, en hacer algo, un buen proyecto, lo que también, estás haciendo, es utilizar, toda esa energía, pesada, todo eso, no quiero decir feo, pero si así lo quieren ver, feo, eso tan negativo, que ya no te permite avanzar, pero tú te pones a accionar, y sigue, 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 continúas, aunque no haya motivación, pero hay constancia, es como pico piedra, hasta encontrar los diamantes, ese esfuerzo, ya digo cosechas, y esas cosechas, son como, ese pasto, que crece debajo del concreto, y rompe el concreto, eso es lo mismo, que está sucediendo aquí, tu naturalidad, de crecer, de cosechar, está haciendo, que caigan, de manera natural, y bien rápido, estructuras energéticas, tuyas, que ya no te funcionaban, por eso la flexibilización, por eso te decía, tal vez, uy mira, que se cae la carta, tal vez, esto, esta manera, de cosechar, de crear cosas, armonía contigo, con otros, es ya tan diferente, que de manera natural, en tu energía, se están quebrando, cosas, que ya no, si te sientes, como un poquito, aletargado, aletargado, como rara, raro, como bien relax, un poco bien hippie, escorpio, porque es lo que se siente, con tu lectura, es normal, ya tu energía, expresiva, conectiva, relacional, con otros, está cambiando, ya hay algo en ti, en tu fuego interno, gracias, al movimiento, del universo, a dios, a los ángeles, al final, todo es energía, pero en una polaridad, divina, positiva, altísima, esta absorción, de energía, te ha transformado, tanto, como en un ser, como que, está volviendo, a agarrar la onda, así que, tranquila, tranquilo, escorpio, viene un proceso fuerte, para ti, pero que va a ser, muy bonito, te va a dar, una nueva forma, de equilibrarte, con los demás, solo sé paciente, contigo, puede ser, normal, escorpio, que si tengamos, que estar, afrontando, cuestiones delicadas, ok, o de salud, o de emociones, o de relaciones, porque, es como si se repitiera, el ciclo, el karma, para que ahora, si hagas algo, y cuando haces algo, dices, espera, creo que, ya no quiero hacer, lo mismo de antes, ya quiero hacer, otra cosa, quiero permitirme, otra cosa, ver qué sucede, esa flexibilización, esa apertura, del cambio, de acuerdo, y es ahí, donde vas a encontrar, tu respuesta, escorpio, en el cambio, en la flexibilización, ok, no, quiero, finalmente, una carta, del oráculo, del tau, para ti, escorpio, y si, creo que si, ángeles de protección, solo por la carta, de la torre, es como, mira, hay una sensación, de, de alguien, que quiso, tirar, tu estructura, de manera, rígida, es como, esta maestra, maestro, que, si, porque, en alguna, generación, de ustedes, les habrá tocado, un maestro, que, te pegaba, con la regla, o sucedían, estas cosas, así que, ok, ahora ya sabemos, que no es lo ideal, no, que no es lo que funciona, que eso es muy impulsivo, y que no permite, aprender de otra manera, pero, es la energía, muy, impulsiva, de alguien, y que, siento que, esa energía, de esta persona, quiso, que las cosas, se entendieran rápido, Scorpio, si, a su manera, no a tu nueva manera, a tu nueva esencia, Scorpio, por eso, es como, que está saliendo, de esta energía, también, aquí, hay mucho trabajo, energético, de alguien, no sé, si aquí, quisieron, moverles, un proyecto, que les fuera mal, en algo, no directamente, sino, literal, me refiero, a trabajo de energía, con intención, pero, esto, solo, les ayudó, a cosechar más, saben, si, pero, pues, es por tu alta frecuencia, Scorpio, es la naturaleza, de la armonía, de acuerdo, si, mire, y te estás liberando, de todo esto, carta 40, la liberación, por eso, estás disfrutando, de la vida, de otra manera, de la lluvia, del cielo, de la tierra, de una manera distinta, esto, es un alivio, un desahogo, un nuevo enfoque, de la vida, para que, esta tierra, que se ha secado, ahora se nutra, de otra manera, liberarse de la obstrucción, y encontrar soluciones nuevas, diversas, para tu energía, para tus asuntos, Scorpio, por eso, aquí hay una persona, que se siente ya liberada, de sí misma, de sí mismo, de todo lo que lo limitaba, por eso, esta caída de esta torre, es tan buena para ti, estas estructuras, que te oprimían, se libera, y eres libre, wow, definitivamente, Scorpio, es una lectura, potente, pero, por eso mismo, quiero solo, ángeles de protección, para ti, de acuerdo, ok, wow, chin, no se ve en el video, pero tus cartas, se mezclaron, de manera increíble, como, hace mucho tiempo, no se mezclaban, las cartas, así de bonito, tienes el 3 de espadas, carta 39, mira lo que, yo creo que es esto, la liberación aquí, tiene que ver mucho, con el perdonar, el perdonar a las personas, te voy a contar, algo así rapidito, si tú sostienes, una energía de enojo, de rabia, de furia, respecto a una persona, estás también, generando karmas, estás generando, enlaces energéticos, con esa persona, como por ejemplo, te cuenta a mí, hubo personas, que me hicieron mucho daño, y por bastante tiempo, estuve enojadas con ellas, no las entendía, pensaba que eran malas personas, sí, bueno, pueden ser, lo que quieran ser, es su vida, pero esa energía, se queda en uno, y esas personas, con intención, generaron esa energía, en mí, porque pues también, trabajaba en energía, y eso se llama, un enlace cuántico, energético, y eso, esa energía, que tú sostienes, respecto a alguien más, trabaja o no trabaja energía, también te agota a ti, y se va, a veces tu energía, esa persona, y los karmas, se comparten, pero de pronto, cuando tú perdonas, liberas, sanas, entiendes, y ves a esa persona, como una maestra, un maestro, desde tu energía, que te ha enseñado, a liberar algo en ti, tú, subes de energía, subes de esferas energéticas, y todo eso malo, se regresa a las personas, se devuelve, al punto de origen, porque ya no, encuentra lugar, en tu nueva energía, que ha nacido, y ya, será responsabilidad, de la persona, si trasciéndonos, sus karmas, de acuerdo, ahora, la visión, de ver como maestros, a todos, no quiere decir, que si hay que hacer actos, de inteligencia, sabiduría, actos de ética moral, legal, que no los hagas, no, si tienes que ejercerlos, porque también es parte, de las enseñanzas, de esa persona, de acuerdo, como cuando tú, te robas algo, bueno, pues hay que ser honestos, vas a tener que pagarlo, de alguna forma, o vas a tener que, si, ya habrá, un castigo, aunque bueno, los castigos, cada vez van a ser más, diversos, para enseñarla, a la persona, de manera, armónica, pero cuando hablamos, de energía, esto también, habla de, el karma, que van a tener que vivir, esas personas, otra vez, en la repetición, de sus ciclos, de acuerdo, mira, hasta el codo, le puse la carta, a la torre sin querer, es eso, y aquí te están diciendo, Scorpio, tú simplemente ama, amate a ti, pero sigue haciendo, lo que tienes que hacer, ética, moralmente, legalmente, etcétera, por justicia, por eso aquí, pero esta justicia, también es divina, el universo, ya está poniendo de su parte, para que todo esto suceda, te estás curando del mal, y, hay mucha influencia, paternal, de amor, en ti, o sea, crear amor, cuando dice paternal, si es como la energía masculina, energía padre, no que signifique, hombre como tal, aunque está muy relacionado, en la sociedad, hombre masculino, no, aquí tiene que ver, con creación, crear amor, y también es crear, una larga vida, Scorpio, de acuerdo, por eso es una visión, bastante profunda, y amplia, y eso es lo que te está, protegiendo Scorpio, que tal vez, la manera de amar, las cosas, de generar amor, era desde, el control, y aquí, si se siente, como si tu amor, hubiese evolucionado, otra etapa, porque hasta la energía del amor, la vibración del amor, si puedes sentirla, conectarla, pero a veces, se ve manchada, de otras energías, y el amor, se vuelve confuso, si, pero bueno, Scorpio, adelante con tu proceso, es una energía, que tiene, muchos aspectos, en los cuales, vas a evolucionar, pero el sentido, de todo esto, Scorpio, es que te liberes, y que te encuentres, en un nuevo punto, de estar en equilibrio, para seguir con tu vida, de acuerdo, un nuevo punto, de equilibrio, ya no es el mismo, Scorpio, ya no te equilibras, de la misma manera, por eso busca, por eso, apuesta, por amplificar la visión, la manera de pensar, de sentir, de conectarte, de hablar, de perdonar, de liberar energía, pero ok, puedo haber perdonado, me siento tranquilo, pero con esa tranquilidad, ya ok, hago mis movimientos, etcétera, va, Scorpio, pues, eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, que tu lectura, de 10, a mí me ha enseñado mucho, recuerda, que toda esta energía, es tuya, Scorpio, yo solo la estoy, canalizando, interpretando, y te la recuerdo a ti, es un proceso continuo, de viene para acá, y se hace consciente en ti, y al mismo tiempo, de paso, me ayuda a mí, en mi proceso, Scorpio, muchas, muchas gracias, bendiciones, nos estamos viendo, si es posible, dentro de 3 días, o 4 días, porque esta semana, si la tengo un poquito, ocupada, porque estoy haciendo muchas cosas, pero de verdad, muchas gracias Scorpio, bendiciones, y nos vemos pronto, ay, gracias de verdad, por su apoyo en Instagram, Facebook, para quienes me preguntaron, ya pronto voy a subir, las demás imágenes, ahí en Instagram, y Facebook, de los signos, que me faltan 6, bendiciones Scorpio,